Bueno, qué situación realmente. Hablamos esta mañana con la ministra Cecilia Pérez. Mariano, ¿qué te dijo finalmente ella? ¿Qué tal Violeta? Saluda Rolando a todos los televidentes. Cecilia Pérez anunciaba la apertura de una investigación allí en la penitenciaría de Tacumbú, así como también en la unidad penitenciaria La Esperanza, atendiendo a que son dos administraciones diferentes y esta persona que ya hace nueve años se encuentra tras las rejas, estuvo tanto en Tacumbú como ahora actualmente en la granja Coepajú, por lo cual se va a hacer la investigación. Le consultábamos a la ministra lo que tiene que ver con el tema de alimentos, por ejemplo, que supuestamente se comercializa dentro de la cárcel, lo que tiene que ver con los robos entre internos también y la misma explicada que van a investigar todos los casos. Escuchamos a Cecilia Pérez. Todo eso hay que revisar ahora, así como la Corte nos ha dado intervención en un hecho reciente sobre un arresto domiciliario concedido por una jueza, nosotros también vamos a poner de manifiesto en cruzar información con la Corte y darle participación en esto. Él daba una cifra incluso de 10 millones de guaraníes aproximadamente que se pagaba por habitación y se le consultaba, ¿vos cuánto pagaste? Y César dice, yo pagué 5 millones para que yo tenga un lugar acá en la granja. Por eso es importante ver la línea de tiempo, quién le cobró, a quién le pagó y quién estaba en ese momento en la dirección. Por eso es importante corroborar toda esa información, porque hay que tener en cuenta cuándo él se va a la granja, porque la granja tuvo cambio de directora hace un tiempo. Este director no está hace años, está solamente este año. Nosotros no podemos partir de la base de que porque es una persona privada de libertad nos vamos a investigar. Todos los hechos que nosotros se nos denuncian nosotros investigamos, porque acá lo que pasa mucho también es que hay versiones, 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 pero la gente no se anima a denunciar. Cuando la gente denuncia nosotros abrimos la investigación e inclusive hay casos que han llegado a la Fiscalía. Cuando encontramos elementos de comisión de delitos han llegado a la Fiscalía, no solamente en el sistema penitenciario. Nosotros tenemos ahora un esquema de trabajo con relación a los alimentos en todos los centros penitenciarios. Estamos estableciendo un trabajo de informatización de las recepciones para saber, porque nosotros tenemos denuncias o versiones de quejas de los proveedores, quejas de los funcionarios y también quejas de los internos. Entonces estamos tratando de hacer un control exhaustivo entre lo que sale de la orden de compra, de lo que se tiene que proveer, lo que efectivamente se provee y cuánto le llega a los internos. Esto revela un poco que aparentemente el tema alimentos dentro de la cárcel de Tacumbú se ha convertido en todo un negocio. Lo escuchaban desde el origen mismo, desde la provisión de estos alimentos y después también la distribución a los internos. César Arevalos es el hombre, esta persona privada de libertad que llegaba hasta nuestro canal para hacer la denuncia ayer a esta misma hora. Ayer a esta misma hora él ya decía que tenía amenazas y aparentemente de funcionarios penitenciarios, pues él desnudó lo que tiene que ver con este esquema de corrupción. Hoy conversamos con él. Un día después, él prácticamente se declaraba hombre muerto, porque ahora lo van a llevar a la penitenciaría de emboscada. Le están haciendo el hisopado, sale el resultado del hisopado, del test de COVID-19 y ya es trasladado directamente hasta la cárcel de emboscada, donde él teme por su vida, tiene mucho miedo y nos decía esto. Amigo, mírame bien, mírame bien, porque vos estás hablando con una persona ya muerta, estás hablando con un hombre muerto. Y porque sí, no va a terminar, vos sabés bien cómo está emboscada, cómo está Kumbu. La misma mierda. ¿Lo amenazaron? Y es azul. No, ya me amenazaron cuando yo estaba en el canal 9. Ya me amenazaron ahí. En plena, en plena, ahí en revista ella me llamó y me... Y fíjate nada, me falta cosillas para mi audiencia y me falta comienzas para obtener mi compulgación de pena, o sea, comer todo mi condena. Fíjate nada. Malgo, viejo. Pero me harté, me la rompieron con todas, me la rompieron. Ya me harté. Es una persona que se harta nomás que va a ser semejante estupidez. Porque lo que yo hice es una estupidez y una locura. Pero todos los seres humanos tenemos un límite. Ya me imagino ya en el límite. Y yo le decía, tengo los audios, ella posee, solucionase. Es lo que decía César Arevalos que en teoría con los trámites judiciales, él decía, el trámite ordinario, ya pedí mi condicional y todo lo demás, la próxima semana ella debería tener su libertad. Sin embargo, por esta situación que se da, es nuevamente ingresado a un régimen cerrado dentro de la penitenciaría de emboscada. Queremos compartir con ustedes unas imágenes. Fíjense bien porque esto supuestamente se daba dentro de la granja Coepuajú. Y esto que estamos viendo, claro, un grupo de personas que están sentados, bueno, en granja Coepuajú, ellos pueden compartir con otros internos sin mayores inconvenientes, pueden trabajar y demás. Sin embargo, señora, señor, mire bien la imagen. Hay alcohol, hay latas de cerveza. Incluso hay un video donde se ve que ellos están faenando un animal y nos explicaba César que, claro, sacrificar un chancho para comer o para vender se puede, pero hay que hacerlo de día. Sin embargo, ellos hacían de noche, preparaban fiestas, entraban personas ajenas a la institución y se hacían festicholas. Nos decía César, confirmando, porque le mostramos esta foto. Esto es dentro de la penitenciaría La Esperanza, le preguntamos. Y esta fue su respuesta. ¿Para la fiestita? Mira qué hora es. Prenda noche. Sí. ¿Escucharon la música? Sí. ¿En una farra? ¿Esto es autocontrol, como llaman ellos? ¿Esto es un autocontrol? Pero esto se podía hacer. Esto no se puede hacer. Lo que se puede hacer es carnear, por ejemplo, sí. Carnear, de día. Fanear de día para tu producción, venderla. Esta es para la farra de la noche. Es de noche. Son 11, 12 de la noche. La bebida alcohólica también se va a ir a la pita, ¿verdad? Las imágenes, videos, abran por sí solo. ¿Y para que ellos hagan esto, César? ¿Tenían que haber pagado algo? Todo se paga ahí. Como siempre dije, todo se paga. Hasta por poco ya nos cobran por respirar. La única cosa que tenemos ahí gratis es las tortillas que nos dan de comer todos los días. Y nada más. Píganle un poco de imágenes para que, por favor, les lleven al depósito. Y van a ver que hay leche hasta el techo. Hasta el techo ahí. Y le han cosido negro a los otros. Todo porque se reparten entre ellos y se vende. O sea, un trato inhumano, miserable. Inhumano, miserable, corrupto y extorsivo. Porque ahí no están las personas que están trabajando ahí. No están para ayudar, sino que están para extorsionar y perjudicar al interno. ¿Por qué? ¿Te explico por qué? ¿Cómo comienza todo esto? Yo tengo mi audiencia en días. En días nomás mi audiencia. De aquí a cinco días es mi audiencia. ¿Saben ello? Entonces, ¿qué pasa? Me extorsionaban para que mi OTS se vaya bien. Porque si yo no pagaba, mi OTS se iba mal. Todo tiene un precio, como siempre digo. Todo tiene un precio. Si vos no pagabas, se iba sucio. ¿Y cuánto es? Y todo es... La cama, la base, todo es de 500. Lo único barato era 100 mil manis para salir unas horas, un día. O sea, tampoco era la noche. Voy a salir a 7 de la mañana y tengo que volver. Antes de las 7 porque el portón no se abre más después de las 7. Él sigue dando precios, sigue dando montos de cuánto es lo que cuesta salir, cuánto cuesta acceder a esto, tener este privilegio. Y lo que decía César Rolando Violeta y televidentes es que se revisen cámaras de seguridad y ahí van a ver el movimiento dentro de estas penitenciarías. Es a lo que a él apuntaba. Y también les dejo este dato que él nos decía. En base a su experiencia, nueve años de cárcel tiene. Sí. Se cambiaron directores, se cambia la cabeza, pero la corrupción, el problema está un poco más abajo. En los que tienen el trato con los internos, en los que recorren los pasillos, en los que tienen que poner un poco orden. Así que decía él, se va a cambiar de director, pero el esquema de corrupción va a seguir, según lo que decía esta persona privada de libertad, reitero, nueve años de cárcel y él afirmaba eso. Es una vieja práctica que, sin lugar a dudas, se menciona constantemente que se paga por absolutamente todo y eso viene ya de hace muchísimo tiempo. Gracias.